Esto está mencionado en la guía, principalmente el aumento de colesterol, principalmente el EDL y triglicéridos tienen riesgo de eventos cardiovasculares. Y yo también se lo digo a los pacientes, usted debe tratarse el colesterol porque tiene las mismas complicaciones de la hipertensión arterial. Igual puede morirse también por eso, pero muchos pacientes no saben para qué se tratan ni el colesterol ni los triglicéridos, para que tome una torta estatina y por eso la abandonan. Sin embargo, pocos o menos gente abandona el tratamiento para la hipertensión. Hay factores de riesgo para la epidemia. Ojo, esto no significa que todos son alto riesgo. Algunos factores son obesidad, algunos, insulina renal crónica y diabetes y estas enfermedades están aumentando en prevalencia. Para esa guía, antes del 2020, casi el 50% de adultos en Estados Unidos tenían obesidad y no había diferencias ni en jóvenes ni en adultos mayores, que generalmente antes, en el siglo XX, se veía que la obesidad era más en la adultez, a partir de los 50 o 60 años. Los estados lipidémicos en la guía mencionan varios, cinco o seis, pero los principales son estos tres. La elevación del LDL principalmente, pero también mencionan como una enfermedad lipidémica a la elevación del colesterol no HDL. ¿Y qué significa? Que son todos los colesteroles, quitando el HDL, que es el colesterol bueno, por decirlo así. Los triglicéridos elevados también y la dislipidemia mixta. La dislipidemia mixta es encontrar pacientes con LDL alto y triglicéridos elevados, que también es frecuente. En Estados Unidos sí lo han medido, casi el 40% tiene un colesterol más de 200, 30% un LDL en más de 130 y 26% un triglicéridos en más de 150. ¿Y en el Perú qué pasa? Esto también son estadísticas del INEI del 2020. En la población, perdón, en general, más de 15 años a más, el 25% son obesos. Pero esta prevalencia es mayor en la década de los 50. 35%. Otra estadística importante es que más del 40% tiene el riesgo cardiovascular muy alto. Ojo, no dice alto, dice muy alto. Y esto es más en mujeres y es más en personas de 60 años a más. Nuevamente, todo esto conlleva a enfermedades cardiovasculares. ¡Gracias!